Esto es increíblemente bueno, vas a disfrutar Que buen beat, que buen beat Suelta un par de pars y tiembra el spot Me fichan el point, me siguen los cops No he visto todo lo de las cosas Tengo los tonos, somos desde el monoblock From the bottom, ricorporo, ritmo, tono Si los acomodo, todo por dos Tengo los ojos por dos Vengo flotando desde Toronto No puede más, no puede más No, 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 no Reseteate todo este teclado Te sirvo de interludio o intervalo Juego como el Inter pa' que splinter Esos giles que hablan son todos malos Suelto un par de palos solo estando sentado Y no pensando ni lo que hago Giovanni te desco, te ofrezco el tuco Baby, yo soy el mago La voz, la voz, la volación Lo que tengo es la combinación Sonora, sonora de fumar La tora de la tora que me ahoga el corazón Voy, voy a cargar todo el punk De la letra que tengo en el renglón My word is fun Le dije al tiburón Mientras que en el pecho le tatuaba el arpón Loco, no tengo una clock Pero tengo gente como Los llevo tatuados desde el oro Desde el oro, sonoro, ritmo Son todos los que tomo Dámelo a mí con el ale Vos, contale a todos esos chacales Que poma, que se pitan De valer, no valen Estamos en polos iguales Y manes Son los que juntos tomo cartas en el asunto Tengo un par de tutoriales absolutos Y todavía la voz No quiero cortar esta maravilla Fumo y punto a punto Solo ando a comprar del luto Me llaman de hablante en bruto No soy como le gruto Lo que tengo en mi texto Te lo ofrezco y traduzco Para que hables en mi idioma En el idioma de la persona El dios me midió mal Dijo el loco del meridional Que lo necesita también la casa Sabe muy bien que le hundo a la farsa Tequinos post La bomba gorda de la plaza Volvió jodiendo todos Todos los dos No lo tengo, micrófono Dirigado con mi bro Alguna que otra flackeó Pasó, tomo el skate Vas a darle duro al play Y.K.A. igual no a dislike Sabe muy bien que los jodo Desde el primer tono Que grabe para la mixtape Desde el sueño firme Desde la quiaca hasta wilde Motherfucka sigo humilde Como si estuviese junto al urban Escuchando cumbia Tomando la pills En la gustia me sirve No a mí para hundirme Algunos quieren like food Business Y lukear Chismes, chismes No son los que yo tengo Luego tengo el doctor Doctor, doctor Todos los textos que tengo Son fuera de mi confort Fuck doll Hoy voy a reventar el micro Para volverme una foto Vamos de vuelta No te preocupes Mijo Quedas solo entre nosotros Estaba entrando en calor Para que puedas armar ese bong Dirigía cuando ve Hace poco La percusión Que hago en tu mente Al entrar en acción Sienten que son mineros Mineros Vinieron y hicieron jilgueros Dentro del potrero Pongo a escapar al suelo Como si fuese un jeque petrolero Ves que yo muevo el overolino Soy el Diego Me hablan los cops Yo no copero Fuck Dijimos no fuimos Hicimos ese throw up No fuimos primero Dirigiendo con los chowas Sin dormir Porque si dormís en el barrio Roban Dijo alguno Yo soy de los que innova Te caigo del mundo Como supernova Hoy estoy acá, acá O mañana allá Capaz que no me casas El flap Canalla tiran falla Miren detrás de la pantalla Ya, se espantan Ya, ya, ya Rimar con phantom No falla Por eso es que remio con phantom Cambio la tolación Me dan las agallas Pa' jodar con la sílaba De la forma más próxima Que a mí me pinta Rapeo medio choborra Como si hubiese tomado pinta Mándale cuarta o quinta Mándale parta en el quince Pártale en cuatro barras A la barra A ver si me tiendan los freestyles MCs, MCs Ven la tesis Que D.N. Agustín Entre paréntesis ¿Qué va a decir? Es liriqueo perfecto Desde San Martín You know how we deal Sabe muy bien Cuáles son las drogas Que manejo en los deals Jodo solo al compás Y medio en serio Me llegó en cinco minutos El beat Villano lo hizo solo Con la mano Y me lo dejó ahí picando Y yo lo tuve que picar Con mi propia mano Como si fuese un artesano Sonando Nos fuimos controlando Todo el tiempo Entrando suave y lento Conozco el crono Movimiento Controlo el solo Porque soy argento No juego al Argentum Algunos la ven por la Pentium Disparo balas Con la Magnum Sonidos gordos Pa' tu Samsung F-A-Double-Q Era mi hermano Y yo soy A-C-R-U Kamikaze frases Hacen a los compases Que me hacen en el hood No tengo la hooka Algunos preguntan la nuca Le queda tatuado Cuando le pega el cachetazo El boom Bab sonoro que tira este tipo Rapeo barra Sin un filtro Caigo de arriba Medio horito Entro en el estéreo Los pinto Estoy listo Nos vemos con el loco En algún estudio Decapital Pa' decapitar To' los ritmos Pa' que puedan Tratar de caer En el micromecanismo Que tiene mi disco Sonoro Sonoro Los ritmos Que yo tengo Sin filtro Creo que si rapeo Distinto Vomito mi medio horito Frente de micro Mientras me armo El cubi La bilirubi Me subi Subidones de hip hop Son los que tengo Los muertos Entro totalmente lento Entro Entro Lento No soy Japóni Pero igual me siento kendo No soy bad pony Ponce graves Para que me la agrabe Lo kendo Tomo otra vez Si es que estamos pendiendo Flores en algún que otro Estacionamiento Viendo Como las gotas caen Sobre el ventanal Y está lloviendo Tomo Tomo Estos textos Y te los escupo en el lomo Lo hicimos Son de Boron Por amor a nosotros Solo pa' tatuártelo En el lomo Yo digo por los ritmos Si a mi me sale Contarle a todos esos chacales Que estamos cayendo En percusiones Jornamentales Partiendo la percus Como si fuese blade No more trouble No macarátulas No son marvel Se que las caras Solo se les caen Gaten Rapie por Madden Ya no tengo más plan B Que cupir de toda esta mierda Pa' mi You know how we tease Sabes muy bien Quien es el que maneja los tir Entro en el tatuámic Con el swing No estoy drogado Ni tomo ribotril Escribo mi sonido Fino y fumo We dijeron Algunos que entramos Y nos fuimos Lo hicimos repartiendo el campo Como en el Madrid Cuando tocamos con Naya y Pro Mi ritmo batalla Estalla en su blog Dicen algunos Que no tenemos fallas Tenemos fallas More falla y hip hop Para volar sobre el antipop Lo hicimos sin los antipop Tores Mejor que tomen defracciones Y que pongan a entrenar Toda la vida Me dilan miles de tensiones Ilumina mis estaciones Miles de mil flores Se encandilan Los de la esquina Ver que el nigga Tiene otro tipo De los polem 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 Lo hice solo para proles No ven No soy como joven Si me on Tomo el overole No soy pelado Me llaman Verón Verón Verones Mejor que esperen O el Don Don Corleone Sega el rencor Solo los come Hago un gol Sin los cordones Nos fuimos Ya no Ya no vi Ya desquiciamos De a poco Partamos este pi Dejémoslo ahí Esta mierda Podría ser infinita Pero pinto un fin Nada más que decir Nada más que decir bro Nada más que decir Es un genio Es un genio Un genio Todo lo que tira Suena bien Tiene muy buena estructura Tiene muy buen flow Es que es increíble Acro Es muy increíble Está muy ido Acro De verdad Tiene muy buena estructura